Amazon tiene ofertas de Black Friday, pero las mejores son de Cyber Monday, el viernes llega antes que hay que ahorrar, pero el lunes es mejor si puedes esperar, ofertas tan buenas que parecen fraude, como dicen eso se va a ir la gente, que rollo tiene, también eso vendremos, pero que dijeron, cálmense ya, el día que sea que quieras comprar, ahorrarás en Amazon, Black Friday, Cyber Monday. ¿Qué es la Ciencia de la Ciencia? Que ha pasado un tiempo con nosotros en la unidad de divulgación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Habitualmente cuando pensamos en arqueología vienen a nuestra mente imágenes relacionadas con las pirámides, las cuevas y los castillos. Sin embargo, hay mucho más. Existe un mundo entero esperándonos bajo el agua. Ana Crespo, científica titular en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos abre las puertas de su despacho para explicarnos cuál ha sido su trayectoria investigadora y en qué consiste su labor arqueológica. Bueno, mi trayectoria ya, pues, por casi ya más de 20 años, o sea, de trayectoria relacionada solamente con un tema de investigación que inicié a finales de los 80, en el año 89, 90, cuando empecé a hacer mi tesis doctoral sobre las comunidades de mercaderes en la carrera de Indias, lo que es el comercio colonial español con América, especialmente con la área del Caribe, la flota de Nueva España. Y estuve trabajando, o sea, yo me licencié y luego me doctoré en la Universidad de Cádiz. Me llevé años, unos 7 años o poco más, en la Universidad de Leiden, en Holanda, donde también estuve trabajando muchísimo tiempo como becaria de investigación y como investigadora en varios proyectos de los que entonces era mi mentor allí. O sea, que sí, entre Leiden y Cádiz, digamos, como que me formé como una historiadora especialista del comercio colonial español en los siglos XVI al XVIII. Y básicamente desde 1926, que fue cuando escribí mi primer libro sobre lo que es el tema del traslado a Cádiz de la Casa de la Contratación, enmarcado en lo que es la historia naval española en el siglo XVIII, pues este, pues he seguido trabajando en la misma línea de investigación, solo que he ido como ampliando de forma interdisciplinar a lo largo de varios proyectos y de colaboraciones que he hecho también en proyectos dirigidos por otras personas. Yo he dirigido aquí, desde que estoy profesora en el CSIC, investigadora, he dirigido varios proyectos, dos de ellos europeos y algunos de tres del Plan Nacional de Investigación. Y más que nada han estado, hay dos temas claves y principales en los que me he especializado, que son, por un lado, las redes mercantiles. Yo he, durante años, lo que he hecho más que nada es publicar, tengo unos cuantos libros y bastantes artículos sobre todo lo que es la parte teórica y metodológica de la participación de las redes mercantiles, especialmente de origen extranjero, sobre todo, de origen flamenco y holandés, porque especialmente por esa razón me llevé en la Universidad de Leiden muchos años. Y, básicamente, he desarrollado una línea teórica y metodológica, bueno, que ahora luego, después de mí, pues están siguiendo también mucha gente, ¿no? Fui un poco, digamos, me atreví a lo que es la aplicación de las SNA, de la Social Network Analyze, de la Escuela de Harvard, de la Escuela Sociológica de Harvard, el estudio de las redes mercantiles, he estudiado las comunidades, el punto de vista de la identidad nacional y también de lo que es el comportamiento económico y social de las redes, eso por un lado. Y luego, otra, una línea que también he desarrollado paralelamente, porque fue también el motivo de mi tesis doctoral, y luego también la he desarrollado, hasta hace poco, por ejemplo, publiqué un libro en Cambridge Scholar Publishing, que es este, que es sobre las redes espaciales, no las redes sociales y económicas, sino también las redes espaciales, que es básicamente un trabajo sobre historia marítima y sobre lo que es la aplicación de los sistemas de información geográfica, el estudio de las redes, tanto mercantiles como de las rutas marítimas de la carrera de India en el mundo atlántico, todo lo que es las relaciones entre España y América durante los siglos de la Edad Moderna. Además de conocer su trayectoria y sus investigaciones en el mundo de la arqueología subacuática, Ana nos habló de cómo había cambiado la historia marítima y sus líneas de investigación en los últimos años. También nos explicó qué tipos de técnicas se utilizan en el proyecto For Sea Discovery. La historia marítima española tradicionalmente siempre ha estado muy enfocada a la parte socio-institucional y político. La mayor parte de los trabajos, entonces, ahora se está abriendo más un poco al trasfondo de los agentes, que fueron protagonistas de esta comunicación marítima, de esta navegación, y también un poco al estudio de los barcos, no solamente como desde el punto de vista de la construcción naval, sino también de la madera que se utilizó para la construcción, porque está muy relacionada un poco con la realidad forestal de Europa, y cómo evolucionó también un poco el management de los bosques, como le dice, forestry management. Entonces, claro, es ahora, con esto del tema de lo que es la historia ecológica y medioambiental, pues esta es una nueva línea de investigación que yo creo que puede dar mucho futuro, puede abrir también posibilidad a nuevas generaciones que vengan ahora de trabajar en el tema, es un tema muy bonito. Y luego también que, bueno, el comercio de la carrera de indias todavía tiene planteado muchos enigmas que desde el punto de vista tradicional todavía no se pueden, a lo mejor, responder. Entonces, la cuestión es abrir líneas de investigación, ¿no? Es lo que hemos estado intentando hacer. Por eso, precisamente, el proyecto For Sea Discovery es un proyecto interdisciplinar, que relaciona a historia marítima y relaciona a la arqueología subacuática, lo que es el uso de los SIG, de las bases de datos y los sistemas de información geográfica, el tratamiento de lo que es esta Big Data que ha generado estos estudios de investigación, y también, sobre todo, lo que es los análisis. Esto es una disciplina de las ciencias de la vida, de la Life Science, ¿no? Que es la dendrochronología y la Good Provenance, que es la ciencia que estudia el origen de, o sea, la procedencia de la madera estudiando los anillos de los árboles. Y también otro tipo de análisis químico, como el análisis del estroncio, del ADN y algunos otros, que se han implementado, de hecho, durante el proyecto. Mis colegas dendrochronólogos del proyecto, pues en los laboratorios, precisamente con madera que hemos sacado de especios y de edificios históricos, pues han estado, digamos, desarrollando nuevas técnicas de análisis de madera para poder saber, no solamente reconocer la especie que en la mayor parte de los casos la conocemos por la evidencia histórica, sino también por la evidencia química de la madera, de la origen de la madera, que viene, bueno, un barco de la Primera Edad Global, era como un rompecabezas de lo que es la globalización de la época. Y es que la arqueología subacuática resulta de lo más apasionante. Todas las personas que participan en el proyecto reciben formación en buceo para poder visitar naves como la fragata Magdalena, uno de los ejemplos favoritos de la investigadora del FESIC. Este vídeo, incluso que había cogido aquí algunas notas de lo que voy a decir, porque es que este, este, yo no llegué a bucear en este barco, lo que pasa que es uno de mis, digamos, pecios que hemos intervenido favoritos, porque hemos podido hacer, hemos podido reconstruir toda la historia de este buque, tanto desde el punto de vista arqueológico, dentro cronológico, como histórico. Se refiere, esta es la fragata Magdalena. Esta fragata fue construida en los astilleros de Esteiro, en el Ferrol, y fue votada en 1773. Fue hundida en el marco de la Guerra de la Independencia Española, en 1810, cerca de la playa de, cerca, bueno, está ubicada la playa de Cobas, cerca de Viveiro, en Galicia. Y la historia de este pecio ha sido muy particular, porque ya desde finales del siglo XIX fue expoliado varias veces, porque ya se sabía dónde estaba ahí, ¿no? Y sobre todo a partir de los años 70, bueno, especialmente en los años 80, la propia Armada, sacó una gran, o sea, explotó, o sea, voló el buque para intentar sacar algunas piezas que ahora mismo están en el Museo del Ferrol. Entonces, este buque, lo que se ve aquí prácticamente es todo con creación metálica, normalmente de hierro, y tiré también parte de artillería, alguna parte de artillería menor, y sobre todo lastre, la madera prácticamente ha desaparecido de este pecio, está entre los 6 y 8 metros de profundidad, sobre una, digamos, ocupa aproximadamente unos 45 metros de longitud, lo que es todo lo que está esparcido por el fondo marino, o sea, por la zona de donde está el sitio arqueológico sumergido, y está en muy mala, bueno, aparte de que tiene muy mala, tenía en ese día, había muy mala visibilidad por la zona, en la primera donde está ubicado, está, como podéis ver, está muy destrozado, y apenas queda madera. Ha quedado, por la cuestión de la acción biológica del mar, y se ha desarenado en alguna zona, y entró, que es la zona un poco del casco y el buque, o se ha quedado hueco, libre de arena, entonces cuando un pecio queda, digamos, libre de... Sara, Sara Rich, mi compañera. Entonces, cuando queda libre de arena, claro, lo que es la acción de los silófagos, la acción marina, pues destruye un poco lo que es la madera, que es la que está más expuesta a que se destruya por la acción, sobre todo, de silófagos, sobre todo el famoso teredo, y algunos otros silófagos más que destruyen la marina. Entonces, queda muy poca madera de este pecio. Sin embargo, se cogieron algunos... se cogieron muestras en una campaña que nosotros, en el proyecto Forse Discovery, llevamos a cabo. gracias también a nuestro, digamos, supervisor de arqueología subacuática local en Galicia, que es el doctor Miguel San Claudio, que es un miembro también del proyecto Forse Discovery, y conseguimos con los consiguientes permisos de la Junta de Galicia... creo que esto es otro... aunque... ¡ah! esto es precisamente, bueno, ya que no somos mujeres, esto es una señorita, o señora, esta es una de las alumnas del proyecto Forse Discovery, Sara Rich, que es doctora en arqueología subacuática, y ella lo que está haciendo es cortando una madera de una zona del pecio, para llevar al laboratorio en la Universidad de Santiago de Compostela, donde se hizo un análisis. Esto es bastante trabajoso, cortar la madera bajo el agua, en relación con la metodología de arqueología subacuática que hemos aplicado a estos pecios nuestros, pues, lo que hemos desarrollado es una especie de catálogo de best practice, ¿no?, de mejores prácticas, a la hora de cómo hacer el muestreo de madera de estos barcos para poder llevarlo al laboratorio y tal, ¿no? Entonces escribimos este pequeño libro, este pequeño manual, que ahora, digamos, es un poco un referente tanto en cuestiones de tipo legal, en cuestiones metodológicas y técnicas en lo que es el tema, esto que veis, ¿no?, de cortar madera, ¿no?, para poder coger lo que es el sampling, ¿no?, que es el muestreo. Estos exponentes de la arqueología subacuática necesitan medidas de protección para no desaparecer de manera gradual. Por ello, el apoyo de las instituciones públicas se convierte en algo de suma importancia para que futuras generaciones puedan seguir aprendiendo de estos lugares. Desde el punto de vista tanto histórico como a pesar de que el precio está en tan malas condiciones, porque, bueno, está, yo creo que si no se toma una, no se hace algo por parte de la Junta de Galicia para proteger el sitio arqueológico, muy pronto se va a terminar, va a desaparecer casi por completo. Lo que pasa es que tiene muchas partes, el precio tiene, lo que más tiene son concreciones de artillería y de hierro, de la parte de lo que es la parte metálica y eso, claro, eso está ahí, ¿no? Está completamente, digamos, colonizado, ¿no? Por los seres marinos, pero está ahí, ¿no? Pero claro, la madera, prácticamente no queda madera en este precio, pero aún así cogimos, ¿no? Y lo bueno de esto es que es un caso, la frágata madrina, en que hemos podido unir toda la información histórica que tenemos, que la hemos podido, digamos, reconstruir la historia del precio y hemos podido también hacer análisis de endocrinología y tanto desde el punto de vista de endocrinológico y desde el punto de vista histórico hemos podido un poco ver que es madera, no hemos podido adaptar exactamente la madera porque nos faltan todavía cronologías para poder adaptar en el laboratorio, pero lo que sí hemos podido hacer es saber, por ejemplo, las especies que se utilizaban, de dónde venían y todo eso que también lo hemos visto gracias a la documentación histórica. Y es muy interesante porque esta frágata estaba construida con roble del Báltico, con pinos de varias zonas de la península ibérica, especialmente de la Sierra de Segura y también con maderas americanas que habían venido, habían sido almacenadas en la carraca, en los careneros de Cádiz que servían muchas veces como almacén y experimentación también con la madera hasta que estuvieran suficiente maleables para ser utilizadas en la construcción naval y de Cádiz habían sido llevadas al Ferrol, a Esteiro para construir el barco. Entonces, sabemos de este barco porque se ha identificado también por toda la historia que hay anterior a la intervención del doctor Miguel San Claudio, la primera en el 2014 antes de que llegáramos allí con el proyecto Forza y Discovery y también por la larga historia que tiene el precio de que ha sido espoliado y de tal. Entonces, es una historia un poco bastante particular la del Blasfragata Magdalena. El Galeón de Ribadeo es uno de los buques insignia para el proyecto Forza y Discovery. Uno de los buques insignia del proyecto porque es un modelo único, quizás no demasiado grande para un galeón de la época, pero lo importante que tiene es que está casi entero, el estado de conservación es muy bueno hasta ahora. Hasta no sabemos qué es lo que va a ocurrir con las condiciones en las que se encuentran el precio en las rías y con el movimiento portuario que hay y eso va a suponer una amenaza para este joya, este tesoro sumergido. Es un precio que fue localizado precisamente por Miguel San Claudio, por el doctor Miguel San Claudio en un dragado de las rías en el año 2011. O sea, se estaba dragando las rías y de repente hubo una de las mangas esas de las que usan los dragados pues se quedó digamos bloqueada y había puestos de cerámica unos pequeños que parecían que eran como bolaños pequeños bolaños pequeñas piezas de artillería en fin, algo que se suponía que eso venía de algún precio histórico, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, es un precio que es un buque español del siglo XVI ha sido muestreado anteriormente el proyecto Force Discovery y ya se hizo en algunas pequeñas investigaciones y campañas previas donde también intervino el profesor Filipe Castro y donde también intervino otros arqueólogos que también han sacado estudios sobre el precio y fue luego gracias a un proyecto ¿no? Posteriormente en el año 2013 donde se empleó un sonar de barrido lateral que es una especie de zona que se utiliza en prospecciones subacuáticas para ver, digamos, un poco la dimensión y para registrar el fondo marino normalmente para localizar concreciones de tipo antrópico que no son naturales ¿no? al fondo marino para ver lo que hay pues entonces esto dio digamos a de bruces un poco con este precio que tenía aproximadamente unos 32 metros de flora aquí se puede ver en esta instantánea porque el precio lo que tiene son las cuadernas que sobresalen y está completamente enterrado en la arena lo cual eso hace o sea por la debajo de la línea la que es la parte de debajo de la línea de flotación está entera enterrada en la arena lo cual eso significa que eso ha podido ser digamos un factor para la conservación del barco entero el barco al hundirse no se ha abierto completamente como suele ocurrir en algunos especios cuando se hunden que se abren todo lo que es la zona todo lo que es la cuaderna la zona de la roda todo lo que es la prueba de la popa se desmembra entero por la acción durante digamos el naufragio poco tiempo después y queda esparcido por el fondo marino en este caso no en este caso por lo que hemos visto el barco está entero enterrado en la arena lo cual ha sido promete que es lo que hemos hecho y que es lo que se supone que queremos hacer pues lo que hemos hecho es que no lo hemos primero no lo hemos desenterrado después de utilizar el sonar y algunas otras metodologías digamos que usamos en arqueología subacuática lo que hemos hecho es sacar diferentes muestras de madera de este galeón para hacer un análisis de endocrinología que es el que que se ha hecho en el laboratorio de la universidad de Santiago de Compostela que es otro de los partners importantes del proyecto Forse Discovery y digamos coautor junto conmigo del proyecto coautor intelectual del proyecto con el objeto de utilizar esas maderas para ya no tanto identificar el buque porque eso lo hemos conseguido hacer gracias a una a un trabajo de investigación histórica muy fuerte que normalmente llevaron a cabo algunos de los feros del proyecto también sobre todo el doctor José Luis Gashtomar que estaba contratado aquí conmigo fue alumno mío y estaba contratado y es hizo una increíble labor documental en los archivos tanto locales como en el archivo de Simancas y eso potejado también con otra documentación que ya teníamos de investigaciones históricas pues hemos sabido más sobre este pecio que es el Galeón Santiago o el Santiago de Galicia sabemos donde fue construido fue construido en los astilleros de Nápoles es un barco que se hundió en 1597 cuando venía de vuelta muy mal herido y desarbolado que venía de haber intervenido en la que la haya denominada segunda armada de Irlanda o contra armada durante la época de Felipe II y prácticamente hemos cogido maderas que normalmente muchas de ellas sobre todo en la zona del casco atiende a ser roble y también algunas otras maderas que vienen de diversas zonas como fue construido en Nápoles hay algunas que han venido hemos podido digamos acercarnos desde el cronológicamente al origen de esta madera porque viene normalmente de la zona del Adriático del sur de Italia y de algunas zonas del Mediterráneo entonces esto es un poco todavía son algunas hipótesis con las que barajamos pero que nos vamos acercando esto es lo que hemos hecho hicimos una campaña en el año 2015 y ahora vamos a volver otra vez en junio de este año vamos a hacer una campaña del 11 al 23 de junio donde colaboramos con la armada la armada española nos va a proveer del barco para poder hacer nuestra o sea lo cual la armada no solamente como potestad moral sino también logísticamente dan mucho apoyo porque por lo menos darnos el marco para poder ir al precio ya está bastante está muy bien aparte de que bucean con los arqueólogos subacuáticos también por cuestiones de seguridad y tal y bueno pues es una colaboración la verdad muy preciada y que es lo que vamos a hacer pues vamos a intentar usar un proyecto con la intención de ver si es que podemos sacar más información del resto del buque no solamente de la zona de las maderas sino también que es lo que lleva y un poco aunque lo conocemos muchos detalles de forma documental pero también queremos un poco encontrar las evidencias arqueológicas de esto este precio pues aparentemente se encuentra como he dicho está todo cubierto de arena que la arena ha servido para protegerlo durante los siglos está en su posición original probablemente tal como se hundió un poquito escorado de lado y una cosa que hemos estado haciendo es que hemos hecho representación 3D de este precio en el fondo marino que eso también sirve para las bases de datos y para el SIC para meter este tipo de información que precisamente algunas de las personas del proyecto pues están llevando a cabo teníamos una fellow Selena Ali que ha desarrollado bastantes métodos para esta representación 3D unido a la base de datos que va a entrar dentro de la base de datos del proyecto Forseed Discovery ella ahora trabaja en California una vez terminado su contrato ella se mudó a California a su país de origen y ha fundado una pequeña empresa para proveer de este tipo de material y eso también es importante para el proyecto Forseed Discovery Ana nos muestra a través de los vídeos recogidos por su GoPro cómo es el ribadeo un buque hundido del siglo XVI se ven un poco precisamente toda esta zona de las cuadernas de madera y el casco de doble forro que se ven algunas concreciones en alguna zona pero normalmente está sumergido está forrado con planchas de plomo que en España a partir de 1512 1514 pues se utilizaba la plancha de plomo plancha de plomo para forrar el casco de forma dosada al exterior para forrar el casco por debajo de la línea de flotación entonces lo cual sirve también un poco también para ver de la época en que era este pecio aquí lo que se está haciendo es que está señalando zonas donde luego se va a ir con el cerrucho a sacar maderas entonces esto lo tiene que identificar un experto como es el profesor Nailin para que luego pues normalmente los fellows que son más jóvenes a sacar esta madera esto necesitaría por parte de las instituciones públicas algún tipo otro tipo de acción de protección yo por ejemplo he visto en el Reino Unido que normalmente estas zonas de pecios están señaladas como historical wreck entonces se sabe que hay pero por ejemplo aquí no se respeta mucho cuando hay un sitio arqueológico subacuático no se respeta por parte de la por ejemplo ahora en junio vamos a volver a intervenir el Gardeón de Rivadeo pero que precisamente un dinero que ha dado la Junta de Galicia es decir que hay una preocupación y un interés por parte de la Junta de Galicia de proteger y de estudiar ese barco sin embargo ese barco está en la ría de Rivadeo a 6 metros entonces 5 o 6 metros de profundidad depende de la de la marea en un lugar donde hay muchísima corriente de hecho vocear allí es un poco y trabajar allí de forma subacuática es muy peligroso no peligroso pero también problemático porque claro estás ya sabes como los pescados aguantándote a la fondo pero pero es que además le pasan por encima los 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 barcos de contenedores y todo lo que es la el movimiento portuario de la ría que es muy que es mucho entonces claro eso le pasó una draga por encima no hace mucho o sea eso lo puede destrozar por completo y entonces eso es el área de Rivadeo precisamente es uno de de los barcos insignias ¿no? del puesto forcivico porque es el que más tiempo le hemos dedicado más esfuerzos también por parte de de su descubridor en el doctor Miguel San Claudio mis colegados Miguel San Claudio y también durante la la intervención de arqueología subacuática que 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 dirigieron él el profesor Nigel Nailin que es miembro del proyecto forcivico que es académico de arqueología de la universidad de Gales y también de Gary Monberg que es el director de Maritime Arqueology que es un centro importante de investigación de arqueología subacuática en Reino Unido que además pertenece a la universidad de Sao Santo entonces se organizó un gran proyecto de intervención del Riva D1 del Pesio Riva D1 que ahora vamos a continuar que también va a intervenir en la en la intervención el profesor Felipe Castro que es una de las mayores expertos en arqueología subacuática en barcos ibéricos y a la edad moderna que es profesor de la universidad de Texas entonces que va a venir también y también estamos abriendo mucha colaboración con otras instituciones por ejemplo con el doctor Arnoux Casenada que es un arqueólogo subacuático francés doctor por la Sorbona en París y que va a venir también a trabajar con nosotros porque estamos abriendo una línea de investigación comparada entre Bucas Atlántico y el Galeón de Eslevadeo es casi en este caso un poco una insignia de esta línea de investigación porque creemos que es el modelo que tenemos que hacer para digamos para poder seguir investigando en esta línea la arqueología subacuática nos aporta información muy relevante para conocer otros aspectos de las relaciones humanas es imprescindible para extraer información de un contexto en el que se desarrollan los contactos entre seres humanos por ello el conocimiento y posterior protección de sus vestigios es vital y está al alcance de todos inclusive grantos por ello Acabas de escuchar una cápsula sonora de lo humano y lo social Para más información puedes localizarnos en la web del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y en redes sociales El viernes llega antes y hay que ahorrar Pero el lunes es mejor si puedes esperar Ofertas tan buenas que parecen fraude Como dicen eso se va a ir la gente Que lo yo tienen, también eso vendremos Pero que dijeron, cálmense ya El día que sea que quieras comprar Ahorrarás en Amazon En la calle de Ciencias Humanas